Paralelamente, la estación de Algeciras continúan las actuaciones para desarrollar el recrecimiento del andén que da acceso a las vías 2 y 4 en 200 metros más, permitiendo así que éste pueda en el futuro acoger también trenes de grandes dimensiones, dobles convoyes, como ya hace el que se encuentra entre las vías 1 y 3. En esta misma estación se ha ultimado ya la renovación de los sistemas informáticos de control de la vía, al tiempo que se han construido los bloques automatizados en vía única con control de tráfico centralizado en los subtramos Algeciras-Almoraima y Almoraima-San Pablo. Con esta actuación se pretende el incremento de la capacidad de la línea y la regularidad en la circulación de los trenes, así como de la seguridad y fiabilidad de las instalaciones. Respecto a la renovación de la vía, el alcalde ha indicado que se han trasladado las miles de traviesas y raíles de gran longitud que son necesarios para renovar estos 20 kilómetros de recorrido. No obstante, para poder completar los abajos, falta por distribuir aún un tren de carriles de 90 metros que se descargarán en las estaciones, así como 3.600 traviesas más. Sigue avanzando la construcción y mejora del ferrocarril, sigue avanzando. Llegará antes del final de año, en cuanto esté ultimado el trabajo que hay que hacer de elaboración de documentos, un nuevo anuncio, pero ya esperamos tener visitas para hacerlo al más alto nivel. La Andaluce ha anunciado que a partir del 16 de octubre está previsto el corte de tráfico de la vía de servicios que conecta las estaciones de San Roque Mercancías con San Roque La Línea, continuando en uso la General para no interrumpir el tráfico de viajeros, para empezar la renovación de carriles y traviesas. El alcalde destaca que por fin se ve el inicio de los abajos para que pronto se puedan cumplir los compromisos adquiridos por el Gobierno central de que la infraestructura estará lista en 2020.